Vamos a cambiar de tema y saludo a Michelle Cermeño, quien es ahora el presidente interino de la Canirac. Nuestro amigo Roberto Jiménez está ya en otras andanzas, es el presidente de la Canirac saliente en andanzas políticas. Pero está Michelle Cermeño, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. O sea, Michelle, cuéntanos cómo les fue ahora en este fin de semana y cómo van los restaurantes. En fin, cómo va el tema de nuestros amigos, los gastronómicos, los restauranteros y toda su gente que colabora. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los auditorios. Antes que nada, agradezco por la invitación, por estar aquí. Y bueno, con el tema que comentas, empezando por el tema del Super Boat que acaba de pasar, pues realmente los restauranteros, restaurantes, bares, por ahí la afluencia que hubo fue bastante baja, desafortunadamente, esto debido a las restricciones que ya todos conocemos, ¿no? Con el tema de Canadá, los vuelos y con las pruebas que están solicitando para abordar los aviones y regresar a su lugar de origen, en especial el turismo americano. Vamos a decir que estuvimos más o menos entre un quince y treinta por ciento de recepción de comensales, de clientela. Esto sobre un cien por ciento que regularmente maneja un restaurante, un restaurante bar, digamos que un quince, treinta por ciento, ¿no? Oye, ¿cómo van los aforos? ¿Bajaron ahora al treinta por ciento, no? ¿Siguen en el treinta por ciento en general? Sí, sí, bajó el aforo al treinta por ciento. Y bueno, en estas condiciones, como nos encontramos ahorita, pues realmente ha habido una baja, como te comentaba, bastante grande de afluencia de turistas. En su mayoría, a pesar de que tenemos un treinta por ciento de aforo, bueno, pues los restaurantes están manejando entre un diez a un treinta por ciento también de clientela. Esto, fíjate que es un poquito marcado en Cabo San Lucas. La recepción de clientela en los restaurantes es un poquito mayor. Digamos que andan en el treinta y en San José del Cabo están entre un diez y un veinte por ciento más o menos, ¿no? Los comensales locales, ¿qué me dices de ellos? ¿Están yendo? ¿Qué les dices? ¿Las medidas se están tomando? ¿Cómo la están pasando los restauranteros? Mira, muy buena pregunta. En estos momentos, en estos tiempos, regularmente el mercado local es un mercado importante que, como lo es todo el año, pero específicamente en estos tiempos, la demanda de servicios en restaurantes, pues ha sido apoyada por la gente local. Algo que hemos visto en la mayoría de los restaurantes es que ahora los pagos en el segmento local no son mayormente en efectivo, sino son mayormente con tarjeta de crédito. Entonces, ha aumentado un poco el flujo de tarjeta de crédito y esto, pues puede ser debido a que también si nosotros como restauranteros y destino estamos a la baja con turistas, pues también los hoteles, ¿no? Significa que el ingreso también del de la gente local ha bajado y se está financiando probablemente con la tarjeta, ¿no? Margalena. No, sí, completamente de acuerdo. La ocupación es muy baja, está muy resentido, pero ¿qué va a pasar o qué están haciendo los restauranteros para sostener su planta productiva tan importante, su mano de obra tan calificada? Y pues son muchos y todavía nos restan probablemente dos o tres semanas, ya lo dijo Rodrigo Esponda hace una semana, que estas semanas iban a ser muy difíciles. Sobre todo también le preguntaría, aprovechando el viaje, ¿cuántos despidos, que tú sepas, están dando en esta industria? Y si hay cierres de restaurantes que nos puedas compartir, si es que se han dado. Mira, con respecto a la pregunta de Magdalena, al capital humano de las empresas, de nuestros restaurantes, bueno, hemos tratado de llevar este tema con mucho cuidado. Nuestros colaboradores han entendido la situación, la han entendido desde el primer momento en que entramos en esta contingencia, desde marzo. Hemos recibido una respuesta muy buena con convenios. Algunas empresas ya están aplicando días solidarios. Cabe mencionar que la ayuda del gobierno, si bien desde el inicio de la pandemia ha sido algunos apoyos en cuanto a descuentos en licencias, etcétera, pero desafortunadamente ha sido insuficiente. Creo que hemos estado a espera del apoyo del gobierno federal, que hasta este momento no se ha dado. Pero todos los empresarios hemos hecho un esfuerzo grande. Si bien en la primera parte tuvimos que recortar personal, hubo un incremento durante la apertura, que fue junio, julio, agosto, septiembre y hasta diciembre. Entonces, recuperamos esos empleos que se habían caído, ¿no? Ahorita, pues, el reto básicamente es mantener esos empleos. Estamos trabajando muy fuerte para lograrlo. Y, bueno, pues te puedo decir, como lo comentó, ha comentado Rodrigo Esponda, la asociación de hoteles, por ahí esperamos un repunte en marzo. Entonces, básicamente nos queda lo que es el mes de febrero y esperar a que repunte en marzo nuevamente, ¿no? Hay que aguantar, hay que aguantar. ¿Hay restaurantes que ya cerraron y que lo van a hacer ya definitivamente o solamente de forma temporal? Mira, hasta el momento sí hemos tenido algunos restaurantes que han cerrado y socios. Por ahí te puedo comentar algunos casos que son ya muy sonados, todos nos sabemos. Este Cocobongo, por ahí que era una discoteca, era socio de nosotros, cerró. Teníamos otro socio por ahí en el centro, que era Las Hijas de la Tostada, también cerró. Y así como ellos, han habido algunos otros cierres temporales. Esperamos todavía que esos cierres temporales puedan reabrir entrando marzo o abril. Todavía es un tiempo en el que es un poquito incierto el determinar si va a haber más cierres o no. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para la gente local? ¿Que vayan a los restaurantes? ¿Que están las medidas aplicándose? En fin, cuéntanos. Yo creo que nuestro mensaje sería, bueno, primero que nada, comentarle a todos nuestros, a todo tu auditorio, que en los restaurantes de Canadá, en general, en el ramo restaurantero, en las medidas de sanidad y protocolos por parte de la autoridad se han venido aplicando, inclusive con algunos otros distintivos que hemos llevado a cabo en conjunto y apoyo con la Secretaría de Turismo, como lo es Punto Limpio, Intersted Cristal. Entonces, realmente, el acudir a un restaurante es un tema que se pueden sentir seguros con todos los protocolos. Que vayan. Es más seguro que reunir, que presentándote a una fiesta, ¿no? Los protocolos que manejamos son muy buenos. Tenemos que hablar. Gracias a Michel Cermeño, presidente interino de la Canadá, de la Cámara de Restauranteros.